El trabajo conjunto que hacemos con el gobierno federal, con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, que quiero mencionar, hemos hecho un trabajo muy coordinado, traemos acciones muy conjuntas y eso nos muestra que es el camino correcto que tenemos que hacer. Tenemos que ir juntos en este trabajo y lo podemos hacer uniendo esfuerzos. Tenemos que tener el mismo enfoque, vamos juntos en este trabajo y hacer un desarrollo social colaborativo que es lo que nos pide la sociedad y es en donde estamos enfocados. En el caso de Sonora, de 2009 a 2013, se han generado el 70% de los empleos con percepciones del 3.1 a 5 salarios mínimos y tenemos más del 11% con más de 5.1 salarios mínimos. Es decir, estamos muy por arriba de la línea de bienestar urbano y bienestar rural que maneja la Coneval en 81% y esto tiene que ver con un crecimiento sostenido del empleo, pero tiene que ver también con un crecimiento sostenido de las remuneraciones del empleo. Gracias. 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 Gracias.